Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video de Alochapini y pues en este día venimos a lo que es a donar y pues va a ser patrocinado por el canal, verdad, a los afectados por la erupción de dicho volcán, entonces aquí nos encontramos con los integrantes del grupo, verdad, como pueden ver, está Romario, Amelia, Paulita, Fabiola, Cristian y Kelly. Pues en esta hora venimos aquí a hacer las compras de lo que es lo más importante, verdad, lo más necesario, claro, para poder ayudar en eso, verdad, a los afectados por lo que es, lo que es las erupciones, verdad, como pueden ver, vamos a comprar ahorita aquí en la tienda y aquí estamos con los, estamos con los compañeros, verdad, entonces vamos a hacer lo más necesario, como agua pura, algunas sopas instantáneas porque es comida rápida, también toilet y ahí vamos a ver qué es lo que, lo que vamos a comprar. y aquí estamos con Fabiola, Fabiola, saludos, saludos chicos. Con陣» lo más importante va a comprar, ¿verdad? lo más importante de ella va a comprar, este, lo que necesita a la tienda Esa es muy chara, son las cocotas. Son los bolsos, los bolsos de todos. Ok, aquí están los integrantes. ¿Qué es lo más importante que vamos a llevar, Christian? Ese le cuesta 40. 40. 40. Ok, bueno, entonces... Como pueden ver, Romario ya tiene un rollo, un paquete grande de papel. Cinco. Lo más... Lo que estamos llevando, porque... No se le puede llevar cualquier cosa. Porque ahorita están pidiendo solo lo básico, que es el papel higiénico, el agua pura, que es lo necesario, porque ellos lo necesitan en este momento. Y las sopas, que es un alimento algo fácil para preparar, ¿verdad? Ajá. Y solo es el rollo y café. Ok, bueno, entonces ya escucharon la opinión de... Lo que es la compañera Fabiolita. Bueno, y como podemos ver, aquí está el grupo haciendo las respectivas compras. Es un aporte patrocinado por el canal, les vuelvo a repetir. En este caso, pues, no hubo tiempo, pues, de pedir un aporte económico a los suscriptores, que siempre han apoyado, ¿verdad? Entonces, por lo mismo de que es una emergencia, ¿verdad? Entonces, se decidió aquí venir, en este caso. Y, pues, Romario, algunas palabras ahí. Bueno, Romario está bien ocupado ahorita. No quiere hablar. Está haciendo las compras. Vamos a observar desde aquí. Bueno, y también vamos a hacer una compra de lo que es pan. Y aquí tenemos a... La panadería. Mira, es la chava que vende pan. Y, pues, aquí tenemos a Cristian. Cristian, ¿cuánto vas a hacer pan? ¿O qué clase? Quiero 100 de dulce y 100 de francés. Ajá. Bueno, solo hay 30 de francés y 100 de dulce. O sea, que va a tocar que ir a buscar a otro lado. ¿Como yo? Yo creo que no. ¿Para que no? No. Sí, porque... Ajá. Bueno, entonces, vamos a ir a buscar a otro lado. La parte de atrás. Bueno, entonces, ya tenemos aquí lo que vamos a comprar. Lo que compramos, más que todo, sería verdad. Y tenemos a las chicas, ya pueden ver. Todo lo que se compró. Cigarro. Eso fue todo lo que se compró. Y, pues... Vamos a subirlo al carro. Tenemos aquí al integrante del grupo. Cristian. Y, pues... Esas fueron todas las cosas que se compraron, ¿verdad? O hace falta más... Ya no vino otro toal. Bueno, lo que hace falta es el pan ahorita, pero... A la tienda donde fuimos... Así... A la tienda donde fuimos no había. Y, pues... Vamos a buscar en otra... En otra panadería lo que es el pan, ¿verdad? Por el momento, ahorita va a ser... El pago romario. De lo que... Se gastó ahí. También tenemos aquí a las chicas ahorita. Hola. Ahí está Paolita con el toalete. Ah, sí, sí, sí. Mejor el agua pura, mujer. Hablamos para caer. Ok. Vamos a observar cómo trabajan las chicas de Alochapín. Llevan el agua pura. Vamos a subir al carro. Para llevarlo al albergue. Aquí tenemos... Las chicas jalando... El agua pura. Como pueden ver, el agua pura es un líquido vital ahorita. Es lo que más se está necesitando. Entonces... Compramos. Eso fue lo que más compramos, ¿verdad? Agua pura. Compramos varias bolsas de agua pura. Porque... Hay necesidad de lo que es el agua pura, ¿verdad? También compramos algunas cositas ahí. De canasta básica. Pero... Este... Ahorita lo vamos a jalar. Como pueden ver, tenemos a Roma. Al tendero, a Cristian. También apoyando en esta buena obra. Ahí estamos. Y ahorita pasan las demás cosas. Bueno, ahí viene el azúcar. Venimos, traemos a Kelly. Por favor. Estas son chicas muy trabajadoras. Ellas son chicas muy trabajadoras. Y... Pues aquí tenemos a Cristian, también apoyando... En esta buena obra. Y... Pues aquí tenemos a Cristian, también apoyando... Como pueden ver... Este es el producto. Tenemos a Amelia con las sofas. A Kelly, también. A Romario, con el toilet. Paolita, ahí también. Ahí viene con... Algunas cositas. La factura y otras cosas más. Que es bien fácil. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es ir a buscar... La panadería. Aquí en el departamento de Escuintla. Porque... Bueno, allá es como pudieron ver en la panadería anterior. Pues... No... No había pan. Entonces ahorita vamos a... A buscar la panadería. Porque... Solo habían 30 que sales allá. Y pues... La verdad que se necesita más pan. Y como pueden observar, esto es... Esto es Escuintla. Departamento de Escuintla de Guatemala. Allá podemos distinguir a una camioneta pasajera, verdad? Y continuamos la marcha. Continuamos la marcha que ya me van dejando. Aquí anda Amelia algo cerca. Y llegamos a la panadería. Bueno, ahora sí. Que rico. Que rico, verdad? El color más condujo. Ah, sí? Jajaja. Aquí sí va a ver todo. Que rico. Bueno, entonces... Vamos a hacer la respectiva compra de lo que es el pan. Ya encontramos el pan. Jajaja. Que rico huele así. Ya encontramos. Y como huele, va de rico. Que rico. Que rico. Por el olor, ubicamos la panadería. Jajaja. 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 No es que... Es que como es pan caliente. Huele. Se siente el aroma. Jajaja. 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 Como pueden observar, aquí están los ricos cubiletes. Estos son cubiletes. Estos los conozco yo, pero estos ya no los conozco yo. Estos son con piña, pan con piña. Y aquí están las donas también, ven. Ahí están. No me recuerdo. Ok, bueno aquí tenemos las donas. Estos con fresa, miren. Ay que rico. ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo se llaman? Son como inventados. Pero le podemos preguntarle. Jajaja. 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 ¿Cómo se llaman estos? Miren el rico pan de aquí. ¿Cómo? Carteritas. Carteritas. Ah, carteritas se llaman. Jajaja. 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 Un pan de chocolate y las donas de piña. Las donas de piña. Las donas de piña. Bueno, sí. Submarinos. Ya vimos ahí. Jajaja. ¿Los submarinos se llaman ahí? Ahí fue. Submarinos. Submarinos. Ajá, sí. Así le llaman. Jajaja. Jajaja. Que traen. Ya tenemos también más pan. Aquí hay pan embastelado, ¿verdad? Vamos al panadero que está por ahí ya. Ay, como huele. Empacándonos los panes que vamos a comprar. Él ahí ya tiene. Él ahí ya tiene su estufo para dulce de papilla. Jajaja. 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 Bueno amigos, aquí les vamos a dar una demostración de cómo el panadero hace el pan. El pan que vamos a dar. Y como pueden ver, bueno desde aquí lo vamos a observar, ¿verdad? Porque no podemos entrar hasta adentro. Pero va a ser una demostración pequeña. Miren, todo es pesado. No es de que se haga solo porque quieres recharlo. No es tan fácil, ¿verdad? Sí, así veo. Como pueden ver, ahí hay pan que está listo ya para recharlo al horno. Y todo lo tiene medido, miren. Medido y protegido por los insectos que son las moscas, ¿verdad? Ya tenemos al chavo haciéndose un queso con la masa. ¿La masa harina? Sí, es harina pero ahí ya se le llama masa. Así es. Cuando está en seco es harina. Es harina. Y ahí ya es masa de pan, ¿verdad? Sería así. Bueno, entonces vamos a dejar aquí esta pequeña demostración. Y nos hacen la entrega del pan. ¿Cuánto de pan se compró? 115 de francés. Gracias. ¿Cuánto de pan se compró? 100 calientitos. Bueno, ahí tenemos el pan. 150, 150. Son 200 en total. ¿200 en total? Eso pasa que aquí no salieron los 200. Ah. Y allá no salían los 100, sino que solo salían 30, ¿no? Ah, sí. Allá en la panería anterior. Pero son 200 en total. Allá vamos a dar traer los 85 de chalet y más 115 que hay aquí. Va a dar los 200. Los 200. Ok. Bueno amigos, entonces aquí dejamos este video de las respectivas compras para el apoyo a los afectados por la erupción. Y chicos, nos despedimos. Hasta la próxima. Vamos a ver los que más llevo.